Para terminar, en breve se va a celebrar Eurovisión, no sé si has recibido ya la invitación para poder ir al festival, si no la has recibido. No, aún no. Irá Itana, porque además es la segunda, ya quedó segunda, e invitada era Irá Itana. Yo no sé si iré, pero me encantaría. ¿Y cómo crees que van a quedar? ¿Crees que van a quedar entre los trop tres, como se dice, en varios medios? Sí, sí. Y yo espero que queden los primeros y si no, como ya lo he dicho, son los primeros en mi corazón y lo van a ser siempre y para mí son los mejores candidatos que van a este año a Eurovisión. Oye, y una última pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. No sé si estás al corriente un poco de la polémica que ha habido últimamente entre Alfred y Amaya con el libro que le ha regalado por Sant Jordi. ¿Qué piensas? Nada, pienso que al final las cosas se magnifican demasiado porque al final es un libro que va sobre un cantautor uruguayo que vino a España a probar suerte y no le fue bien. Y entonces, pues, de ahí que se llame así el libro. Pero bueno, al final el libro va de música y es de lo que ellos dos son. Pues nada, muchísimas gracias. Que lo pases muy bien. Disfruta muchísimo y mucha suerte. Gracias. Gracias.